El próximo jueves 13 de agosto en el Museo Descubre, se realizará la Feria del Empleo para Jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. Tendremos ahí presentes en el Museo Descubre un poco más de 40 empresas, de hecho se siguen sumando un poco más de 40 empresas y tendremos un poco más de mil vacantes para todos los niveles educativos. Más o menos tenemos para profesionistas de estas mil vacantes tenemos un 14%, aproximadamente para profesionistas, tenemos alrededor de un 30% para técnicos y el resto para operarios. Rivera Reyes refirió que los sueldos de los trabajos que se ofertarán oscilan entre los 2.800 pesos y los 28.000 mensuales. Asimismo, el Servicio Nacional Docente pide a los interesados en asistir, registrarse previamente en la página www.empleo.gov.mx, a fin de evitar aglomeraciones ese día, además de que en dicho portal podrán consultar las vacantes disponibles y poder obtener un buen empleo, sobre todo si son recién egresados. Si se les complicaba a los jóvenes cuando recién egresados o bien terminan algún nivel o es su primer trabajo, pues obviamente la experiencia era un faltante en su currículum y era alguna de las exigencias de las empresas. En esta ocasión precisamente hemos trabajado con ellos, se ha hecho la petición para que justamente tengan la oportunidad los jóvenes como su primer trabajo, de que estimamos ese requisito, de que tengan la experiencia en la mayoría de los casos, así es. Adelantaron en este mismo mes, se realizarán ferias del empleo para personas con discapacidad y para adultos mayores. Con las imágenes de Jesús Hernández, para mi ciudad, Claudia Cárdenas. Con las imágenes de Jesús Hernández, para mi ciudad, Claudia Cárdenas.